... vamos a echarle un vistazo por aca entonces la pintura que se usó fue que? Dupont Dupont Altagama se llama vamos a hacerle unas imágenes para el historial del carro a tenerle una F si, aqui esta el señor que lo pintó, el maestro de la pintura John Jairo no esta muy bacano y la tipo de pintura tío pásame el tarro por favor para echarle una, pronto para una próxima oportunidad este es el tarro original de eso no? aqui esta a ver esmalte acrílico aqui esta mire fabricado por Dupont pero es, dice hecho en México si pero es esmalte es muy diferente anterior cual? este que ya habéis visto, le echaban por este de abajo el malte si porque son dobles es doble el primero son dobles de abajo y el segundo son dobles de cintura la pintura normal se queda más milencio de cintura y después es transparente entonces el doble de abajo y la pintura le echas la mixtura y encima tenes por le va a tener todo aire si pero eso es la 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 para el caso usted sabe que el barniz esto es mas que demora mientras comience este uno usando el barniz se demora lo mismo que Chander es igual si 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 se demora mas se demora mas se demora mas que de pintar ah no si si la pintura no se demora que dos horas mas o menos si